Alrededor de 125.000 afroamericanos lucharon contra el eje nazi bajo bandera de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero además del racismo hitleriano, también tuvieron que enfrentar el de sus propios compañeros de armas. Afroamericanos en la Segunda Guerra Mundial Cuando Estados Unidos comenzó a prepararse para entrar en la contienda, la población afroestadounidense vivía en gran parte segregada. En varios estados norteamericanos imperaban leyes excluyentes, escritas o impuestas por fuerza y costumbre. Los negros no podían ir a las mismas escuelas, tiendas, baños públicos y otros lugares frecuentados por ciudadanos blancos. Tampoco estaban autorizados a jugar al baloncesto profesional ni en las ligas mayores de béisbol. Algunos estados castigaban los matrimonios interraciales con penas de cárcel. Ni siquiera en la muerte conseguían algo de igualdad. En ciertas localidades todavía operaban cementerios solo para blancos. Las fuerzas militares no escapaban a ese ambiente de exclusión y los batallones también estaban separados y organizados en función del color de piel. Poco antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial en 1941, dirigentes de la comunidad negra pensaron que podían ganar reconocimiento y derechos civiles si sus integrantes se incorporaban a las tropas de combate y peleaban por su país. La convocatoria de afroamericanos para combatir al nazismo fue masiva, pero la recepción en la jerarquía militar blanca no fue tan entusiasta. Muchos reclutas fueron destinados a las tareas más peligrosas, lejos del frente. En 1944, una explosión en Port Chicago, California dejó más de 300 muertos, casi todos afroamericanos, que habían sido presionados para cargar en barcos, toneladas de munición en poco tiempo y con escasas medidas de seguridad. Un mes después, 50 reclutas negros se negaron a cumplir esa tarea porque las condiciones eran idénticas a las que provocaron aquel accidente y fueron condenados por amotinamiento. No fue hasta bien avanzada la guerra que, por ejemplo, la infantería de Marina comenzó a aceptar reclutas afroamericanos. Estos empezaron a formar parte del componente militar, pero debían evitar tener contacto con soldados y población blancos. Las unidades militares compuestas por afroamericanos fueron concentradas al sur de Estados Unidos, donde predominaba el comportamiento racista contra las personas negras, incluso aunque llevaron uniforme. En 1941, en Luisiana, cansados del desprecio y las burlas de las autoridades y buena parte de la población blanca local, un batallón de tanques compuesto íntegramente por afroamericanos usó sus vehículos como medida de presión para exigir la liberación de un compañero de batallón arrestado injustamente. Este batallón de tanques, el número 761, también tuvo que contemplar al año siguiente en Texas cómo los prisioneros de guerra italianos y alemanes, confinados en el mismo lugar donde entrenaban para ir al frente, eran mejor tratados que ellos mismos. La desconfianza del alto mando militar estadounidense a la hora de recurrir a soldados afroamericanos era tal que incluso a pesar de que esta era una de las unidades mejor preparadas, hasta agosto de 1944 no la envió al frente. Allí, pese a las reticencias del general Patton, quien al principio se negó a integrarlos en la lucha porque creía que los negros piensan más lento que los blancos, combatieron durante casi seis meses y resultaron claves en contener la contraofensiva sorpresa de la Wehrmacht en Bélgica, que intentó retomar posiciones con 500.000 soldados y miles de aviones, tanques y piezas de artillería. Este batallón y sus miembros recibieron su primer reconocimiento recién 33 años después, en 1978, cuando el presidente Carter les otorgó la mención de unidad distinguida. Las burlas y el desprecio a los soldados negros por parte de sus compañeros de armas fueron constantes durante el conflicto. También sufrieron prácticas claramente desbalanceadas a la hora de recibir medidas disciplinarias. Por ejemplo, de los 153 soldados estadounidenses que se enfrentaron a un juicio marcial por cometer violaciones en Francia, 130 eran afroamericanos, al igual que 25 de los 29 ejecutados por ese delito. Fue un reflejo de lo que sucedía en su propio país. Entre 1930 y 1972, de las 450 ejecuciones por violación que tuvieron lugar en Estados Unidos, 405 fueron para afroamericanos. Tras la derrota de las tropas alemanas, militares negros de Estados Unidos reportaron que, para su incredulidad e indignación, en ocasiones se vieron obligados a ceder sus asientos en trenes a oficiales nazis cuando los trasladaban como prisioneros de guerra, en concordancia con las leyes de Estados Unidos que otorgaban prioridad a los blancos en el transporte. Algunos sociólogos e historiadores estiman que la reticencia a integrar afroamericanos en las fuerzas armadas de Estados Unidos no solo se debía a la desconfianza de las autoridades militares en sus capacidades de combate o disciplina, sino, sobre todo, al miedo de que instruirlos en el uso de armamento desembocaran una rebelión armada de la población negra en suelo estadounidense. Sin embargo, actualmente se considera que, a pesar de la falta de reconocimiento inicial, su determinación por combatir y su valor en el frente aportaron mucho más que un granito de arena al esfuerzo de la comunidad afroestadounidense para acabar con la segregación racial en su propio país. En 1948, el presidente Truman decretó el fin de esa práctica en el ejército y, aunque de manera paulatina, leyes y costumbres segregacionistas fueron perdiendo fuerza en Estados Unidos durante los siguientes 20 años. De modo que, cuando miles de afroamericanos cruzaron el Atlántico para luchar contra Hitler, de manera consciente o inconsciente, el mayor combate contra el racismo lo libraban en su propio país.